Siempre buscando cosas nuevas y bueno, llega la fecha de San Valentín, el Día de los Enamorados y hace unos años, la verdad que viene mucha gente a buscar algo dulce para regalarle a su amor, ¿no es cierto? Seguramente, y para esta ocasión especial, bueno, ¿qué hemos elegido, qué se puede preparar para homenajear tanto al hombre como a la mujer? Sí, sí, nosotros pensamos en algo, digamos, en una bandeja de postres, de mini postres, como para compartir, así que bueno, y de una bandeja que tiene mini lemon pie, tiene mini tarteletas de fruta, de frutilla, unas marquis capuchina, también en porciones chiquititas, tiramisú, cheesecake y dos corazones de Pirineo. Es una linda bandeja para compartir, para comer a dos, una bandeja de postres, y bueno, la verdad que es para todos los gustos, si alguien por ahí quiere cambiar algo, variar algo también, o poner un pedacito más grande de una cosa y no poner de la otra, eso lo vemos porque lo armamos acá, así que no hay problema, nosotros vamos a tener todos los postres a disposición y cada uno arma con lo que sabe y que a su pareja le gusta. Seguramente también viene con algún mensaje muy especial por el Día de los Enamorados, ¿cómo se ha instalado esta fecha también en lo que es lo comercial en nuestra localidad? Sí, sí, se aprovecha la oportunidad para agasajar a la pareja, ¿no es cierto? Para pasarla bien. Así que, bueno, y también tenemos una caja con mensaje, que bueno, ahí también podemos armar con lo que sabemos que a nuestra pareja le gusta, y en la caja en el interior escribimos un mensaje, lo que quieran decirle a su pareja, ¿no es cierto? Así que es una caja con un dulce mensaje. Tenemos todo lo dulce que más nos gusta y el mensaje especial para... Bien, sí, para cada uno de ellos. Para cada uno de ellos, claro. No dejar pasar mucho tiempo, ¿no? Ya estamos en los días previos, pueden hacer sus encarques con anticipación. Sí, esta caja con el mensaje sería bueno que el que tiene pensado me mande un mensajito o se acerque, así vamos escribiendo la caja, así agilizamos el 14, que es cuando entregamos todo, agilizamos esa parte para poder escribirlas tranquila y le hacemos unos dibujitos. Pero sería bueno que nos escriban con el mensaje que quieren y bueno, después la armamos con lo que les guste. Exacto. Vamos a recordar los teléfonos de contacto para que la gente ya lo tenga a mano y pueda hacer su pedido. El teléfono fijo es 421-900 y el celular es 15-415-914, así que ahí pueden mandar un mensajito y coordinamos por la caja más de todo. Después lo otro va a haber. Y bueno, si quieren encargar mejor, así vamos teniendo una idea de la producción que tenemos que tener. Exacto, porque esto tiene todo un, digamos, un preparado especial. Sí, 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 queremos que esté todo fresquito, todo recién hecho, así que, y que haya para todos. Mucho rojo y muchos corazones. Todo rojo, todos corazones. Sí, está bueno. Y bueno, todo sale con una tarjeta, con un mensajito, todo, así que bueno, está bueno. Siempre nos preparamos como para lograr un producto especial. Como sabemos que las joyas están muy caras. Claro, esta es una buena opción. Una buena opción, a quien no le gusta recibir, es un detalle, es un detalle. Exacto. Bien, no solamente lo que es el regalo, sino también la opción de poder participar de un sorteo. Siempre las fechas vienen bien para poder participar. Sí, para sortear algo. Así que sí, entre todos los que vengan, los que se acerquen, van a poder anotarse para un sorteo. Vamos a anotar una, vamos a sortear una caja de masas y de esas con mensaje y una bandeja de postres también. Así que... ¿Dante estos días tienen la posibilidad de anotar? Sí, ya el que viene se puede anotar. ¡Suscríbete al canal!